Sin huevo no hay mosquito. Cuidémonos del dengue, el zika y la chikungunya. Limpiemos el interior de recipientes que acumulen agua. Tiremos agua hirviendo en rejillas y canaletas para eliminar criaderos. Dejemos dado vueltas los recipientes que puedan acumular agua. Evitemos que los objetos acumulen agua. Cambiemos el agua de mascotas y floreros una vez por día y limpiemos bien los recipientes. Al mosquito le ganamos entre todos. Construyendo todos nuestro futuro. Gestión, Ronald Tobías, alcalde.